Música Hazte miembro del canal y tendrás ventajas exclusivas Cronologías especiales, series exclusivas para miembros Incluso poder jugar conmigo y hablar conmigo en directo En algunos directos exclusivos para miembros Esto y mucho más, solo haciéndote miembro del canal Os espero Muy buenas a todos, carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Con esto del coronavirus de los huevos Mucha gente me está pidiendo que haga un top Sobre mis películas de virus o víricas favoritas Así que nada, aquí tenéis un vídeo en el que voy a mostraros 6 de mis películas favoritas de este tema de virus y demás Hay alguna con trampa, pero lo vais a entender perfectamente Y además he metido una mención especial Así que nada, os dejo con este top de mejores películas de virus O mejores películas víricas Y a ver si coincidimos en algún puesto de este ranking ¡Comenzamos! Música En el puesto número 6 he situado a la película 28 días después Tras pensármelo bastante Se estrenó en el año 2002 Y sinceramente a mí es que me gustan más 28 semanas Eso es a gusto personal Pero no quiero ponerlas en las dos Así que será un puesto que incluya de alguna forma ambas películas Aunque me centro más en la primera Porque es en la que, bueno, pues Conocimos esta pequeña saga Estas dos películas junto con otra que saldrá más adelante Son de las pocas películas de infectados que realmente han conseguido ponerme mal cuerpo Y los infectados en cuestión me dan muy mal rollo Las películas me gustan mucho, sinceramente Como digo, sobre todo la segunda Pero me mantienen en tensión casi todo el tiempo Mi problema con la primera entrega Es la parte de los militares Cuando llegan a ese punto se me hace un poco cuesta abajo Y algo pesada Aunque tiene alguna escena bastante rescatable Sea como sea El sexto puesto creo que no está nada mal Y gracias a 28 semanas después Y a su banda sonora Como ya sabéis que ha hablado en algún otro top Para mí tiene una de las mejores escenas La del beso de la muerte Londres es un cementerio Las calles antes abarrotadas de gente Ahora están desiertas Las tiendas vacías Y reina un silencio total Tras la propagación de un virus Que acabó con la mayor parte de la población de Gran Bretaña Tuvo lugar la invasión de unos seres terroríficos El virus se difundió Tras la incursión en un laboratorio De un grupo de defensores de los derechos de los animales Transmitido a través de la sangre El virus produce efectos devastadores en los afectados En 28 días La epidemia se extiende por todo el país Y solo queda un puñado de supervivientes El quinto puesto se la queda Slyther del año 2006 Escrita y dirigida por James Wan El de Guardianes de la Galaxia Es una película que está asquerosamente bien No sé si se puede considerar una infección vírica Aunque estos bichos son como un virus en sí Y actúan como tales Por tanto la he decidido añadir aquí La banda sonora de Tyler Bates También me parece un acierto Así que es una película con algunas dosis de gore Que a mí personalmente me detiene mucho y me gusta Wellsea es un pueblo soñoliento de Estados Unidos Pintoresco y tranquilo Sus simpáticos habitantes no meten las narices Donde no les llaman Algo que debería hacer todo el mundo Pero por debajo de este bonito barniz Nadie parece darse cuenta de que cada vez hay más avisos de animales de compañía perdidos Ni que Grant Grant, uno de los ciudadanos más prósperos del pueblo Empieza a comportarse de un modo muy extraño Pero cuando el ganado aparece horriblemente mutilado Y una joven desaparece El sheriff Bill Pardee y sus hombres Con la ayuda de la esposa de Grant, Starla Descubren la existencia de una fuerza oscura Que asedia el pueblo Tendrán que enfrentarse a un organismo más viejo que la historia Decidido a observar y a devorar la vida en la tierra El cuarto puesto es para una película del 2011 Es contagio Y con esto del coronavirus resulta que ha obtenido un récord de visionado en streamer Hay que ver la gente como es de masoca La película tiene un elenco muy potente Tenemos a Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Marianne Cotillard, Marion Cotillard, Jude Law Entre muchos otros rostros famosos Es buena película para mí Quizás no tanto como para ser lo más visto en streaming Pero vamos, es bastante buena Se siente tensión casi en cada escena referida a este virus A ratos parece que estamos viendo un documental sobre una epidemia real Y eso creo que es de valorar Además que es lo que creo que hace que la gente la vea Ese realismo que tiene la película Pues a lo mejor les traslada a lo que pueda ocurrir con el coronavirus No tengo ni idea Se toma en serio a sí misma y lo consigue bastante bien No cae en la comedia involuntaria Que a veces algunas películas de terror pues suelen caer Por tomarse demasiado en serio a sí mismas En fin, en definitiva para mí es una buena peli De repente sin saber cuál es su origen Aunque todo hace sospechar que comienza con el viaje de una norteamericana a un casino de Hong Kong Y por eso también tiene mucha culpa que la haya visto la gente al salirse esto del coronavirus Un virus mortal comienza a propagarse por todo el mundo En pocos días la enfermedad empieza a diezmar a la población El contagio se produce por mero contacto entre seres humanos Un thriller realista y sin efectos especiales sobre los efectos de una epidemia El tercer puesto tenemos a The Crazies Pero aquí tenemos dos versiones La del 73, de George Romero y la del 2010 Yo personalmente me quedo con la versión del 2010 Este remake es bastante diferente a la original Su primera media hora para mí es maravillosa Y renueva todo lo que se ha visto en la película de Romero Mantiene la atención del espectador con su trama Y su dosis de gore es alta pero bien repartida Tiene escenas de acción y suspense bastante eficaces Y es un thriller que explora muchos miedos Y es bastante consistente en lo que está contando Una misteriosa toxina en el agua convierte a cualquiera que esté expuesto a ella En un asesino sin escrúpulos Los residentes de un pequeño pueblo agrícola Empiezan a sucumbir a un desenfreno incontrolable de violencia Y la escalofriante masacre Acaba en una sanguinaria anarquía En un intento por controlar la epidemia El ejército envía una fuerza de élite A bloquear los accesos de la ciudad Aislando a los pocos ciudadanos no infectados que quedan Y dejándolos a merced de los despiadados asesinos Que acechan en la oscuridad En el segundo puesto lo siento mucho pero he barrido hacia mi casa Ya que he situado a la película española Rec del año 2007 Aunque todas me gustan La 4 es la que menos La considero una saga bastante buena Pero en este top solo voy a incluir a la primera ¿Por qué? Porque es la única en la que se trata a estos infectados como solamente eso Infectados Ya sabéis que a partir de la segunda también son poseídos Por tanto no podría aparecer ninguna otra más de este ranking en este asesino Por lo tanto sería complicado que apareciera alguna otra película más de esta saga en este ranking Porque en fin También son posesiones Aunque el primer puesto Es una mezcla también Bueno Esto es lo que os comentaba Que junto con 28 días y semanas después Son de las películas que más mal me la han hecho pasar en un cine El estilo cámara en mano en esta entrega le viene estupendamente Porque hace que te metas de lleno en la trama y dentro de ese edificio Y todo se vive de forma mucho más cercana a lo que están viviendo los protagonistas Tiene escenas realmente sobrecogedoras Y su final con la niña Medeiros fue toda una sorpresa Y un giro que a mi me pareció maravilloso y no me lo esperaba para nada En fin, creo que este segundo puesto es merecido para Rec Cada noche Ángela Una joven reportera de una televisión local Sigue con su cámara a un grupo profesional distinto Esta noche le toca entrevistar a los bomberos Y tienen la secreta esperanza De poder asistir en directo A un impactante incendio Pero la noche transcurre tranquilamente Cuando por fin reciben la llamada de una anciana Que se ha quedado encerrada en su casa No le queda otro remedio que seguirlos durante la misión de rescate En el edificio donde vive la anciana Los vecinos están muy asustados La mujer, encerrada en su piso Lanza gritos desgarradores Es solo el comienzo de una larga pesadilla Y de un dramático reportaje único en el mundo Y el primer puesto es para la película Demons of Demony Del año 1985 de Lamberto Baba Casi como pasa con Rec Es una mezcla entre virus y demonios Al transformar a la gente en eso En demonios No está aquí porque sea una maravilla de película O una obra maestra Sino por lo bien que me lo hace pasar Porque para mí esta película es un despiporre Es una película bastante original Se nota que Argento estuvo involucrado Ya que algunas escenas por su iluminación Pueden haceros recordar a su suspiria Y es que es una película bastante dinámica También muy entretenida Pasa bastante bien Y en fin Te tiene siempre pegado a la pantalla Para ver que ocurre Quizás entraría más en el género de demonios Que en infectados Pero teniendo en cuenta que Se convierte en una epidemia Y que la gente que se infecta Se convierte en demonios La he querido dejar aquí Dos jóvenes Deciden ir al preestreno De una película de terror Y viven una auténtica pesadilla Al quedarse atrapados en el cine Con los demás espectadores Ese hecho ya hace que la película Sea un poquito claustrofóbica En fin La recomiendo mucho Ahora voy con una mención especial Y es que Aunque no está situada en este ranking Quiero destacar una de las mejores películas de infectados De los últimos años Que tendrá secuela además este año Esta es Train to Busan Del año 2016 Una película que me sorprendió gratamente En las escenas en el tren Son brutales Gracias a los movimientos Que realizan los actores Que hacen de infectados El maquillaje es genial Y tiene alguna dosis de drama Que le queda bastante bien A lo que es la trama Que se los está contando Además tenéis una precuela de animación Contando las primeras horas del brote Y como digo Península Tendréis la continuación De esta entrega Aunque ya se ha dicho Que no será una secuela Con los personajes de la primera Sino que Será una historia Que está ambientada En el mismo universo Que Train to Busan Un virus letal Se expande por Corea del Sur Provocando violentos atercados Los pasajeros de un tren KTX Viaja de Seúl A Busan Tendrán que luchar Por su supervivencia Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el top De películas víricas O películas de virus Dejarme en comentarios Si opináis como yo Si coincidimos en algún puesto De este ranking O si tenéis películas totalmente diferentes A las mías Dejarla en comentarios Porque me gusta leer vuestro top Y vuestras opiniones Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!